¡Muy buenas chavales! Soy Karma, y hoy os vengo a presentar otro vídeo al canal de Streamluts. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre todo lo que tienes que saber sobre la plataforma de Streamlabs. No me refiero a la plataforma de hacer streaming, como es el Streamlabs OBS o el OBS normal, sino a la propia plataforma desde el propio navegador web que utilicéis, ya sea Firefox, Mozilla, que es lo mismo, o Google Chrome o Internet Explorer, que lo dudo porque va muy lento, o cualquier navegador que utilicéis. Sí que es cierto que en el Streamlabs OBS podéis utilizar muchas de las funciones que os voy a enseñar yo ahora, pero para que lo tengáis más en cuenta, para que lo podáis ver de una manera más fácil, para que... Bueno, os lo voy a enseñar tanto en el navegador web y os voy a referir a que también lo tenéis en el Streamlabs OBS y que desde ahí también lo podéis toquetear. Recordad que si tenéis cualquier tipo de duda respecto a este vídeo, queréis que haya enseñado algo más, que se me ha podido pasar y os interesa un montón verlo, nos lo dejáis en la caja de comentarios y en los siguientes vídeos de los Q&A, de los preguntas y respuestas que os dejaremos por allí, en la anterior, preguntas y respuestas, os intentaré responder estas dudas porque sé que son muchas y así os lo voy haciendo en vídeo y así lo tenéis para, no solo para vosotros, sino para todo el mundo que tenga la misma duda que vosotros, lo puede resolver y así yo me hago ahí, a tope. Y nada más, lo de siempre, os pido que le deis like a este vídeo, a ver si podemos llegar a unos 150 mismo. Venga, va, a ver si le podéis dar ahí al botón de like, que sé que no os cuesta nada. Bien, pues como podéis apreciar en pantalla y siempre os digo, esto es el Streamlabs. Cuando os metéis en la página de Streamlabs, lo primero de todo os va a aparecer esto. Antes que esto, os va a aparecer que con qué cuenta os queréis loguear, tanto con Twitch, como con Mixer, como con Facebook Gaming, como con las plataformas que utilizáis vosotros y con Twitch, YouTube y demás. Entonces, os conectáis con la que queráis y le dais directamente a vuestro panel de control, que será esto, os va a aparecer esto al principio. Para que lo tengáis en cuenta, esta plataforma, si le dais aquí arriba a la derecha, le podéis poner el modo español, o si sois ingleses, o si sois alemán, o si sois daneses, o si sois polacos, o si sois del país que queráis. Le podéis poner el turco, esto no sé qué es, chinos... Siáis de donde seáis, le podéis poner el idioma que os apetezca. Lo podéis poner en modo oscuro, en modo blanco. Yo, es que me duele el modo blanco a los ojos. Y nada, vamos parte por parte. Ya hicimos vídeos explicando el Alerbox. Es cierto que muchas de estas pestañas aquí de la izquierda, que están justo aquí encima de mi cabeza, no os van a aparecer en español, pero yo os los voy a explicar poco a poco. Ya explicamos anteriormente cómo poner vuestro widget URL, que le tenéis que dar a copiar y directamente lo pegáis en un navegador de vuestro OBS, que directamente se distribuye desde Streamlabs OBS. No os va a hacer falta copiar este link, sino que directamente os lo dará el propio programa, el propio programa de Streamlabs OBS, conectándoos desde vuestra cuenta, ya sea en YouTube, en Twitch o todas las plataformas, os lo va a dar. Y así lo podéis poner como navegador y directamente tendréis vuestras alertas que las podéis poner donde os apetezca. Podéis poner el modo seguidores, el modo suscripciones, el modo donaciones, el modo host, el modo beach, el modo ride, el modo mercancía. El modo mercancía básicamente es si vosotros queréis crear vuestra propia serie de contenidos físicos, una taza, una sudadera, lo podéis habilitar y podéis poner que, pues lo mismo con las suscripciones, los seguidores y todo lo demás. Que alguien ha comprado tal producto, ese producto vosotros lo creáis en el modo merchandising, que el modo merchandising lo tenéis justo aquí encima de mi cabeza. Le dais a mercancía, como os digo, pues podéis crear ahí vuestro modo de pago que la gente quiera pagar con Paypal, con tarjeta, con lo que sea. Podéis crear, yo que sé, una libreta, zapatillas, jerseys, a la chica y al chico no lo podéis crear. Eso no lo vendería vuestro producto. Y bueno, todo tipo de cosas. Gorritos, bolsitas, fundas para el iPhone, fundas para el Samsung, calcetines, de todo, tazas, es que de todo. Puedes crear aquí una casa entera y ponerle tu marca. Entonces eso, todo esto lo podéis utilizar, lo podéis probar. Si le dais directamente a probar suscripción, probar seguir, probar lo que sea, si ponéis el navegador directamente en vuestra propia pantalla, aparecería el follow, la donación y demás. Nos vamos a todos los widgets, que es lo que yo me quería meter en base en este vídeo. Vamos a ver un montón de cositas aquí, que como podéis observar, pues son un poquito raras de ver, pero abajo os ponen cada uno de las descripciones que tiene cada uno. Voy a explicaros los más interesantes, los que desde Streamlabs podéis hacer. Y en Twitch os voy a explicar lo que han puesto, porque yo streamo en Twitch y os voy a dar el ejemplo que yo tengo, porque es muy interesante y vosotros seguro de muchos también lo hacéis. Y desde Twitch también podéis utilizar muchos de los widgets que existían aquí, pero ahora lo tenéis más fácil allí. Bien, para empezar tenéis el chatbot, que el chatbot lo podéis poner directamente en vuestro Twitch, en vuestro propio canal. Si le dais a copiar, directamente meteríais como fondo navegador, lo mismo, lo ponéis como browser source o como CLR browser o como navegador, que será en español. Lo copiáis, lo pegáis y la gente que vaya hablando por el chat, pues le aparecerá así. De todas formas, como ya sabéis, lo podéis poner de diferentes formas, como aquí tenéis. O podéis crear la vuestra propia poniendo el PPH, que es básicamente el HTML, el CSS que vosotros crearéis. Y esto es un poco complicado porque tenéis que saber de programación y seguro que no sabéis. Otra de las grandes herramientas es el objetivo de seguidores y seguramente también el objetivo de suscriptores. Muchos queréis poner una barra ahí arriba a la derecha, ahí abajo a la izquierda, o donde vosotros queráis un objetivo, un goal. Esto lo podéis hacer de la misma forma. Objetivo de seguidores, ponéis el objetivo de seguidores que vosotros queráis, lo podéis teclar, por ejemplo, título followers de este mes, quiero llegar a la cantidad de 100 y la cantidad de partida es que ya tengo 50. Y aquí básicamente que termine este objetivo, que termine en X fecha. Lo podéis poner de una semana, dos semanas, lo que vosotros queráis, lo contáis y lo ponéis. Start goal, activaríais este goal, y esto lo copiáis, lo activáis directamente en vuestro OBS, que os lo voy a enseñar ahora mismo, y directamente pues lo pondréis aquí, pum, y ya estaría. Aquí tenéis vuestro modo de followers, que lo podéis poner encima de vuestra cabeza, o donde os apetezca. Y lo mismo con el modo de objetivo de subs, y todo lo demás. Está muy interesante, también podéis poner el objetivo de bits, y todo eso. Otra de las cosas muy chulas es el contador de espectadores. Yo no os recomiendo que lo pongáis, siempre no os fijéis en la cantidad de espectadores que os ven. Disfrutad de vuestro streaming, no os fijéis en cuánta gente os está viendo, pero si queréis ponerlo, podéis coger el contador de espectadores, y ponerlo desde vuestro YouTube, desde vuestro Twitch, de los Twitch viewers, los Mixer viewers, o los YouTube viewers. Lo mismo, copiáis el widget, lo metéis en modo de navegador, y aparecería donde vosotros queráis. Bien, ya no nos vamos a la sección CloudBot, que la tenemos justo abajo de todos los widgets, y encima de mercancía. Esta es una cosa muy interesante, para poner comandos, para poner timers, para poner frases, para poner colas, para poner un montón de cositas. Bien, esta parte la vais a tener toda, toda, toda en inglés, pero yo os la voy a explicar. La primera es para tools de mod, a vuestro, en vuestro propio canal, le tendréis que dar mod al Streamlabs, es simplemente poniendo, barra cruzada, en la alt 7, mod Streamlabs, y así básicamente, el Streamlabs tendría permiso en tu canal, para poner todos los comandos. Podéis poner que tenga, protección de mayúsculas, protección de símbolos, protección de links, protección de palabras, algunas palabras que tengas en la Blacklist, como insultos y cosas así, que no te apetece que te digan, o que digan a alguien del chat, pues lo podéis poner en la protección, y un montón de cositas, emoticonos, para que nadie spamee un montón de emoticonos, y esas cositas. Luego tenéis los módulos diferentes, donde podéis poner alertas en el chat, que cuando alguien le da a seguir, que el propio bot de Streamlabs diga, oh, muchísimas gracias por seguirme, eso lo podéis vosotros activar, como os digo desde aquí, le podéis cambiar las preferencias, y podéis cambiar los mensajes que aparezcan, y eso está muy interesante. Yo os recomiendo que no petéis el chat de muchos mensajes, y sobre todo que el bot no os llene el chat de mensajes, porque así podréis leer antes a vuestras personas, que estén viendo, y sobre todo la gente no pensará que eso está muy sobresaturado, y se irá. Vamos al tema de comandos, es una de las cosas que más me gusta, aquí yo como veis tengo demasiados comandos, tengo varias páginas, si queréis añadir un comando, aquí arriba a la derecha le podéis añadir comando, y ponéis comando exclamación hola, pues que cuando alguien escriba hola, diga hola, buenas tardes, y cuando alguien en vuestro chat escriba hola, con la exclamación, directamente este comando aparecería, y aquí podéis poner links de vuestro Twitter, yo que sé, cogeis el link de vuestro Twitter, lo copiáis, lo pegáis, y así la gente pues simplemente con poner el comando, el bot reaccionará y activará ese comando en tu chat, si quieres poner yo que sé, tu mejor partida, tu link de Twitter, tu link de Discord, tu link de Instagram, en los vídeos del guapo de Karma, no sé, cositas así. Los timers, los timers son mensajes que directamente aparecen en tu canal, cuando nadie le da, nadie activa el comando, sino que aparece en cada X tiempo, podéis añadir un timer que sea, pues por ejemplo, el nombre del timer sea recordatorio, y que la respuesta de ese timer, que ese timer que cada X tiempo que tú quieras ponerle, diga un mensaje, yo que sé, recuerda darle, darle al botón del corazón, para no perderte ningún streaming, ¿vale? Y básicamente aquí, el intervalo de minutos sería, pues yo que sé, quiero poner este comando cada 60 minutos, y así que cada hora en tu chat, directamente el bot lo pondría, se activaría, y así le recordaría a la gente, que le den al botón de seguir, para no se pierda ninguno de tus streamings. El tema de la cueve, la cueve, simplemente abriríais una cueve, o podéis directamente añadir una nueva cueve, que pongas, por ejemplo, el nombre de test, y cada persona que ponga test en el chat, o cada persona que ponga la palabra que tú quieras elegir, esa persona entraría en una cueve, en una cola, y lo puedes crear, por ejemplo, para hacer, los cinco primeros que pongan esta palabra, entran conmigo a jugar a X partida, abres la cueve, directamente luego la cierras, y así esas personas serían las primeras que han escrito ese mensaje, para directamente entrar en tu partida, esto lo puedes hacer también para que la gente entre en un sorteo, o la gente entre en X cositas. A las demás, no las voy a ir explicando, ¿por qué? Porque esto lo podéis directamente crear desde Twitch, podéis crearlo desde aquí si os apetece, o podéis directamente crearlo desde el Twitch, y con esto me refiero a que es todo lo que os he enseñado, lo podéis hacer desde el Streamlabs OBS, si es que lo utilizáis, o desde la página web, como veis aquí Streamlabs, porque si tenéis el OBS Studio, no podéis hacerlo desde ahí, pero sí desde aquí, desde la página, y referirlo al OBS. Si tenéis el Streamlabs OBS, lo podéis hacer todo desde la plataforma, y sería todo mucho más sencillo. Como os digo, muchas de estas cosas existen en Twitch, lo podéis hacer directamente desde vuestro gestor de la transmisión, aquí podríais iniciar una encuesta, por ejemplo, encuesta nueva, y ponéis pregunta, yo que sé, ¿es Karma el más guapo? ponéis respuesta sí, respuesta no, creáis el modo con bits, si queréis que la gente pueda votar con bits, o que los votos cuentan el doble, o solo suscriptores, o la duración de la cueve, todo lo que a ti te apetezca, la encuesta que tú vayas a crear. Twitch ha decidido en su nueva forma, crear acciones rápidas, donde puedes reproducir anuncios con un solo clic, añadir marcadores de transmisión, retardos de la transmisión, hacer clips con un solo clic, alojar canales, todas estas cositas que han puesto, pues están muy chulas. Y con el tema de loyalty points, vamos ahora. Para el tema de los loyalty points, tenéis que iros a la barra de la izquierda, que siempre os explico que está en gestión de transmisión, en vuestro panel de control, le dais a la parte de comunidad, y aquí dentro tenéis puntos del canal. Con los puntos del canal, lo podéis activar todo el mundo hoy día, y podéis crear puntos del canal, donde podéis personalizar la imagen que aparece en los puntos del canal, el nombre, y los puntos del canal que tú tienes en ese momento. Puedes poner recompensas que sean, por ejemplo, banear a alguien del chat por dos minutos, cambiar la voz, poner un anuncio, beep durante una semana en tweet, destacar el mensaje, y hay algunos muy chulos, que sobre todo que vosotros tenéis mucha imaginación, y sé que le podéis dar mucha cañita a lo de los puntos del canal, que al final son como los loyalty points que existen aquí, que podéis crear loyalty points, y así que la gente se pueda conseguir una suscripción, o un VIP de una semana, o un juego gratis, o 10 puntos de Riot Points para el LoL, cualquier cosa de esas. Y hasta aquí el vídeo de hoy de Streamlabs, todas las cosas que tenéis que tener en cuenta en los widgets. Sé que muchos me preguntaréis cosas sobre el móvil, algún día haremos un vídeo sobre el móvil, porque como lo van actualizando a 2x3 y en mi propio móvil, no os lo puedo enseñar porque no me funciona, intentaré conseguir alguna tablet o algún móvil, o algún iPhone, o intentaré explicaros de las dos formas, tanto Android como iPhone, y así que sea para vosotros si os guste ahí a tope. Y nada más, gente, los digo, los digo adiós, como siempre, recordad que tenéis, bueno, justo ahí una lista de reproducción sobre cómo mejorar en vuestros streamings, y justo aquí os dejamos un PC de gama alta, que eso nos fue de las manos y hicimos un vídeo muy bestia. Así que nada más, chicos, lo dicho yo, soy Karma, como siempre me despido, espero que os haya servido el vídeo, recordad que tenéis la caja de comentarios para alguna duda, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.